Bueno Pablo, no empezaste la temporada de la mejor manera con lesión, pero el trabajo tiene su recompensa. El otro día jugaste de titular, ¿qué tal la semana posterior a sentirte ya no titular porque aquí no hay titulares ni suplentes, pero ya entrar en dinámica del equipo también? Bueno, la verdad que muy contento ya, tenía ganas, ya venía de estar jugando unos minutos partidos antes y la verdad que muy contento con el resultado que di. De haber podido aportar al equipo, ayudarle. Me pedí todo a Ramses también personalmente, todos mis compañeros estuvieron apoyándome y bueno, es una cosa que se agradece y espero poder contar también con más minutos porque confío mucho en Ramses, también confío en mí y que todo siga yendo así y para arriba. Qué bueno que haya 20 no titulares, ¿no? Quiero decir que podéis jugar con el G220 en cualquier momento. Sí, bueno, yo creo que esto también es parte de los jóvenes, que se lo ponemos muy difícil al entrenador y bueno, como tú dices, no hay ninguno que sea indispensable en el equipo. Todos somos un grupo, todos nos ayudamos, todos nos aconsejamos y no hay nadie peor ni mejor. Yo creo que esta está siendo una de las claves del éxito que estamos teniendo hasta ahora y que esperemos que siga siendo así. Os hablaba un poco Ramses de estas dos derrotas consecutivas, un poco que habéis hablado en el vestuario de cara a invertirlo, pese al frío y pese a las condiciones un poco climatológicas, sobre todo para motivaros y ese paso hacia adelante de cara al partido el domingo. Bueno, lo principal es que nos tenemos que tomar con naturalidad tanto las derrotas como las victorias, porque ni en las victorias somos tan buenos ni en las derrotas somos tan malos. Eso es lo que nos dice un poco Ramses. Y nosotros ya olvidamos lo que ha pasado, pese a que dimos una muy buena imagen y peleamos de cara a cara contra el ETI, de tú a tú. Ya estamos pensando en este cinde, sabemos cómo hacerles daño, sabemos que la Albuela para nosotros es un portín con nuestra función, nuestro público que empuja siempre nos ayuda y vamos a intentar ganar. ¿Qué habéis estudiado especialmente del Estepona? Bueno, sabemos más o menos cómo vienen jugando los partidos, los jugadores que tienen, el bloque que son, sabemos que es un equipo muy rocoso, pero como te digo, sabemos cómo hacerles daño con nuestras armas y esperemos que se dé bien y consigamos los tres puntos aquí en Albuela. En lo personal, nada que ver, entiendo la división de honor juveniles, por mucho que sea división de honor con lo que es la segunda ref, aunque solo sea en el cuerpo de los rivales que te enfrentas, que son todos grandes y fuertes, con mucha experiencia, que tal, las sensaciones de entrenar con segunda ref, aunque ya entrenabas el año pasado, algunos partidos y los partidos, los encuentros. Bueno, sí que es verdad que hay diferencias, no tanto en cuanto a la calidad, porque en división de honor también hay mucha, sino, como tú dices, en el físico. Hay que estar a un ritmo más alto, hay que estar más fuerte a los choques y eso es la pequeña diferencia que hay, porque en cuanto a calidad ya te digo que en división de honor hay muy buenos modelos también, que podrían estar jugando en segunda red, y también en segunda red pues hay mucha calidad, aparte de su físico. Por lo tanto, te exige más y hay que estén un poquito más preparados, sí. ¿Me acercamos?